Muchísimas gracias, don Diego Sabiola. La verdad que he emocionado como hace 53 años, cuando llegué al Deportivo Cali en 1967, en un diciembre por la noche, en compañía de Don Álex Gorallé, don Héctor González, don Pedro Piedradita, directivos, y hoy me emociono muchísimo y le agradezco a usted esta gran oportunidad, don Diego, por invitarme a participar, enviarle un saludo a toda la gente del Cali. Usted lo acabó de decir, jugador del Cali y de la América. Yo estuve en la América un año precisamente. Si supiera usted la forma que llegué, estaba en Pereira y no sabía, me dieron que tenía que irme para Cali, y yo pensé que regresaba al Deportivo Cali y qué sorpresa cuando llego a Cali y me dicen, no es para la América. Imagínese, después de haber jugado tanto tiempo en el Cali y regresar a la América, pero yo sé que la gente me entiende. En ese momento no había esas negociaciones entre esos equipos, ni los de Bogotá, ni los equipos de Medellín, ni mucho menos Cali y América, pero es el fútbol, el profesionalismo, y me tocó asumir y aguantar un año, un año que me decían ingrato, porque había jugado tanto tiempo en el Cali y después aparecen en el América, pero la culpa no era mía, porque en ese momento se manejaba, era así, como váyase para allá, venga para acá, como una mercancía, y entonces uno hacía lo que le decían prácticamente los directivos. Y me tocó, me tocó y viví, pero yo creo que quiero que me entiendan lo que quiero decir, yo vivo agradecido con las dos, con la hinchada del Cali, la hinchada de la América, con la hinchada de todo el país, lo respeto a todos por igual, y la camiseta que uno se ponga la tiene que defender, bueno, a capa y espada, con todo el honor, con toda la dignidad, y dar lo mejor de uno, el que sea, para defender la camiseta que tiene en el momento. Oiga, don Germán Burrito González, usted dice que llegó en el 67 al Deportivo Cali, es que no lo entendí bien el año, ¿fue el año 67 cuando llega al Deportivo Cali? Sí, yo llego una noche de 67 porque yo iba, le voy a contar, yo tenía propuestas, don Diego, de Nacional, del Junior, de Millonario, y del Cali precisamente no tenía propuestas, yo iba, era para Barranquilla, y eso me tocó un sábado, llego, como no había celular, ni había teléfono, ni había Dimayor en la tarde, y llegué para encontrarme allá con don Juan Char, que era el presidente del Junior, que iba para allá, habíamos hablado telefónicamente, y resulta que él, por inconveniente que tuvo, no viajó, no llegó a Bogotá, y yo no sabía qué hacer, y me solucionó el problema, fue don León Londoño en la Dimayor, me dijo, pues, ¿qué es? Aquí mientras él llega, él debe llegar, cuando lo llamó, don León Londoño a don Juan Char para decirle que yo estaba, digo que no había podido viajar, que no sabía yo qué hacer, y me dijo, don León Londoño, aquí está un señor que lo quiere saludar, que quiere hablar con usted, le dije, ¿quién es? Me dijo, Don Álex Gorayé, ¿y quién es Don Álex? Me dijo, es el presidente del Deportivo Cali, le dije, ah, bueno, pasé y hablé, y Don Álex me convenció, Don Álex, yo creo que en lo de un tiempo de un partido, 45 minutos que hablamos, por lo menos, me convenció, y me dijo que viajáramos a Cali, y me fui para Cali, yo me aguanté los regaños, la llamada de atención, los insultos, puedo decir, de don Juan Char, que porque no había tenido la palabra, pero yo cumplí con ir a Bogotá, encontrarnos allá para viajar a Barranquilla, y terminé jugando, terminé viajando a Cali, y arreglando con el Deportivo Cali, y nunca me arrepiento de eso, aunque lo puedo decir ahorita que económicamente era mejor en Barranquilla en ese momento, pero no me interesó, me interesaba las propuestas que me hacía Don Álex, porque me pintaba de que, y era cierto, de que íbamos a jugar la Copa, Primera Copa Libertadores de América, que iba a Millonario y Cali por Colombia, e independiente, y estudiante de la plata por Argentina, y que iba a tener la oportunidad de que nos viéramos, eso me llamó totalmente la atención, y jugué, me fui para el Deportivo Cali, y llegué un sábado en la noche, y hasta el lunes, que pudimos dialogar con los demás directivos que componían la nómina del Deportivo Cali, como era Don Álex, Don Héctor González, Don Pedro José Piedrajita, Don Nelson Garcés Bernaza, Don Aurelio Grimberg, bueno, todos los directivos de ese momento, y cuando yo les dije que yo me regresaba para Cúcuta porque no había llevado ropa, pero eran de los mismos nervios, te lo voy a confesar de lo mismo, me dijo Don Álex, no, usted ya pertenece al Cali, usted ya firmó, usted se va ahorita para el hotel, lo vamos a llevar al hotel, se queda, porque dentro de tres días usted va a debutar con el Cali, y le dije, ¿y dónde Don Álex? Dijo, jugamos el partido y la promoción se va a hacer con usted, y nada menos con Ley, con Ley Yashin, que era el arquero de la televisión, Ley Yashin, que era el arquero de la televisión, era contra el Dínamo de Mosque, y entonces, sí, entonces a mí me dio nervios, me dio nervios, y yo le dije, no Don Álex, yo no traje ropa, y Don Álex me respondió, me dijo, y es que en Cali no venden ropa o qué, y me dije yo, sí Don Álex, pero la ropa mía está en... yo para el hotel y la mañana paso por usted, y así fue, me llevó a un almacén, Guido, lo viste, quedaba ahí en Oqueda, en el parque, en la plaza Caicedo, donde Don Álex se vestía, y me llevó, y ahí me compró pantalones, camisas, digo, ¿qué más necesita? Pero se queda y me quedé, pero eran de los nervios de pensar que tenía que debutar contra, imagínese, semejante equipo, y gracias a Dios pues ganamos, tres de la mañana me levanté al otro día después del partido, a mirar los goceadores que pasaran a venir anunciando el país y el occidente para comprarlo, para ver qué decían, y pues de los mismos nervios yo ni me daba cuenta que, no, cuando leo que me dicen el gran debut que había tenido yo contra ese, que hemos ganado con gol de Iroldo, un tiro libre de Iroldo de Olivia, y ganamos 1-0, y el debut mío pues fue bastante oficioso, y gracias a Dios pues me quedé todo el tiempo que tuve con el Deportivo Cali, gracias a Don Álex, a los directivos, a la gente del Cali, a la hinchada, a los periodistas, porque nosotros debemos, los deportistas y sobre todo los futbolistas, a ustedes los señores periodistas, y ustedes nosotros pues no seríamos nadie, ni estarían haciendo ahorita esas encuestas que ustedes hacen continuamente para saber quiénes son y quiénes no son. Oígame, Don Germán, ¿usted sacó un libro? Yo saqué un libro, sí, precisamente, estaba en una feria del libro aquí en Cúcuta, y estaba Don Miguel Méndez Camacho, el doctor Miguel Méndez Camacho, en este momento es profesor de una universidad en Bogotá muy presticiosa, y nos encontramos y somos amigos y me dioles de Cúcuta, y me dijo, Germán, ¿y qué está haciendo? Y le dije nada, y me dijo, ¿por qué no hace un libro y yo se lo voy corrigiendo? Y así empezamos, empezó corrigiéndome, pero a mí me dio pena, ya a los meses de que él estaba muy ocupado en la universidad, y entonces le dije, fui sincero con él y le dije que me daba pena, y entonces me presentó un periodista de aquí, Don Gustavo Gómez Ardila, y le dijo que me atendiera y que terminara el libro con él, y lo terminé con Don Gustavo Gómez Ardila. Y el doctor Hernán Pelaer Restrepo también me dijo, me llamó un día y me dijo, Burrito, usted tiene buena memoria, ¿por qué antes de que se la pierda, por qué no empieza a escribir un libro? En este momento tengo ciento veintitantas anécdotas que voy a escribir de pronto, si Dios quiere, el segundo, pero de puras anécdotas, anécdotas del fútbol. Venga, y ese libro que usted sacó, ¿en Cali dónde se consigue o cómo se consigue? En primera instancia saqué quinientos, sacamos quinientos libros, porque fueron, sí, fueron de test, de pasta dura, pasta dura de lujo, de lujo fueron quinientos libros y se agotaron, se agotaron rapidito, y entonces me dijeron que sacara más y sacamos quinientos unos más económicos de otra pasta, más flexible, más delgada y también se agotaron, quinientos libros. O sea, en total saqué mil libros, todavía me están pidiendo, y he tenido, pues, el deseo de ir a la imprenta y volver a sacar otra edición, otros, puede ser otros trescientos. Por acá hay oyentes que empiezan a preguntar, ¿qué pasó con Roberto Resquín, el técnico que sacó a Alex Gorayev, a pesar de ser campeón? Que le pregunte eso. Roberto Resquín, yo tuve, sí, tuve con él, yo tuve los cuatro técnicos que tuve yo en el Deportivo Cali, fueron Don Pancho Villegas, Roberto Resquín, que fue el segundo, Blaila Ocat, Vladimir Popovic, que fuimos campeones en el 74, el último técnico que tuve, tuvo un pasaje pasajero, muy pasajero, Rodríguez Seovane, otro técnico, pero ese fue, ese también lo sacó, lo sacó Don Alex. Resquín, sí, yo no entiendo qué, porque las cuestiones se hablaban entre ellos, pero no, los jugadores le rendían al técnico que había en su momento. El Cali tenía tremendas nóminas. Imagínense, cuando yo llegué, la primera novena era Toledo, Roseto Toledo, Joaquín Sánchez, que en paz descanse, Oscar López, también que en paz descanse, Juan Martínez, un argentino, Mario San Clemente, Mario Agudelo, Mario Desiderio, Roberto Álvarez, Jorge Gallego, Hiroldo y yo. Ese era el equipo del comienzo cuando llegué al Deportivo Cali. Después tengo que nombrar a muchísimos jugadores importantísimos en el Cali durante todo el tiempo que estuve, el caso de Miguel Escobar, Alfonso Escobar, Alfonso Tobar también, El Mudo Torres, Freddy Torres, un gran amigo que tengo todavía, me escribo con él, José Yudica, Juan Carlos Lallana, Jorge Olmedo, Aristides del Puerto, Nelson Severino Díaz, el Tigre Benítez, Osvaldo Ayala, que era el arquero, Víctor González, era el suplente de Rosendo Toledo, Víctor Quiñones, el arquero también, Raúl Emilio Bernado, Miguel Loaiza, nada menos, el Mago lo pusieron en Cali, en un partido, no estoy mal, porque me acuerdo perfectamente, jugábamos contra el Quindío, y el arquero era el antipenalty del Quindío, Medrano, Medrano era el arquero, y Loaiza le tiran una pelota de un costado, y la para en el borde del área, y salió Mirabelli, Mirabelli no, perdón, el papá de Bermúdez, Bermúdez que era el guía, el papá del patrón, le hace un tremendo túnel en el borde del área, le hace un túnel, y lo dejó para el quieto, y le sale el otro jugador, que era un uruguayo, que hacía pareja con Bermúdez, y le hace también, amaga a patear, y le hace el túnel Loaiza, y se enfrenta a Medrano, y lo puso a gatear, y hace el gol, Loaiza, y mira la tribuna, ahí me enteré en la noche, que le llegué al mago Loaiza, nosotros dijimos, no, había que darle la pelota a Loaiza, que resolviera él, como en el caso de Arboleda, del maestrico, había que darle la pelota al maestrico, y listo, gracias a Dios, don Saviola, que tuve la oportunidad, una vez de hacer un mediocampo genial, que era Loaiza, Jairo Arboleda, Olmedo, Dagraka y yo, cinco, y ninguno de los cinco marcábamos, ninguno, pues con la pelota sabíamos, pero no marcábamos, y la gente, no, nos van a golear, nos van a golear, ¿quién va a marcar? Se habían lesionado los, los golantes de contención, en ese momento, que eran Otero, Calero, bueno, los que estaban en ese momento, y Joaquín Sánchez, también jugaba, ahí, cuando había la necesidad, lo hacía ahí, muy bien, Joaquín Sánchez, y no había volante, y nos van a golear, porque ¿quién va a marcar? No, nosotros empezamos a jugar, y empezamos a ganar partido, y a ganar por goleada, y, porque la teníamos siempre en la pelota nosotros, entregarle al Maestrico Arboleda, a Loaiza, a Olmedo, a Graca, cualquiera, tocábamos, y tocábamos, y para las dos puntas que había, a las dos puntas, y que era, el paraguayo, el paraguayo, Aristides del Puerto, y Ángel María Torres, que era, el ñato, ¿a usted por qué, por qué salió el apodo del burrito? ¿Tengo entendido que tenía algo que ver con su señor padre o no? Eso salió de mi papá, sí, porque, mi papá jugaba fútbol, en un equipo de categoría especial, llamado, 11 amigos, de categoría especial de la liga, y los programaban todos los sábados en la tarde, yo estaba muy, muy niño, y me llevaba de 7, 8, 9, 10 años, me llevaba, pero era, yo digo que empecé fue de utilero, me llevaban y me sentaban, era encima la ropa de todos los, los compañeros de mi papá, del equipo de mi papá, pero era para que la cuidara, y me ponían un refresco y, y una, un pedazo de torta, y que no me vaya a parar de allí, porque está, bueno, se llevan la ropa, y ahí me quedaba, y yo lo veía jugar, me sentaban atrás de un arco, por allá a un costado, que no me van a dar un pelotazo, me ponían una gorrita por el sol aquí en Cali, incluso en Cúcuta, aquí en Cúcuta, incluso tengo fotos de recuerdo de eso, y de ahí me nació la, la, la afición, pero el apodo viene porque mi papá se peleó en un partido contra un ecuatoriano, que después falleció en el accidente aéreo en el Espartillo aquí en Cúcuta, en el avión que cayó también Carlos Zunino y Frascueli, pues cayeron tres equipos, y ahí iba Eloy Ronquillo, el que se peleó con mi papá, mi papá era un moreno alto, que paz descanse, mi papá hace ya seis años que falleció, y entonces se pelearon, se pelearon a los puños, mi papá se fue encima de él y le cayó, y el señor Ronquillo gritaba, quítenme este burro de encima, y a raíz de eso pues le pusieron a mi papá el burro, y un día que llegaron al barrio, y yo estaba con mis compañeros de la misma edad, y llegaron preguntando que si sabía dónde vivía el burro, y entonces dijeron, ¿cuál burro? No, nosotros no, no, uno que le apelló, ah, ese es el señor Cassiano González, pero, pero él no es el burro, dijo, sí, es que nosotros es el burro, entonces, claro, cuando los compañeros míos se dieron cuenta que me decían así, empezaron a decirme burrito, y duré como 15 días, que yo no salía a verme con ellos, porque me enojé, y entonces por enojarme me quedé así, me quedé burrito, pero ya no me molesta, don Sabio, ya no me molesta, no, no me molesta, porque antes, por el contrario, yo llamo a cualquier lugar aquí en Cuba, por teléfono, ¿quién habla? Le digo Germán, Germán, Germán González, le digo burrito, y entonces me dice, ¿por qué no se identifica primero? Y entonces, ya me quedé por... Oígame, usted marcó 60 goles en su carrera, no sé si usted tiene el dato, ¿se marcó 60 goles en su carrera? Un poquito más, un poquito más, pero no... Sí, más de 61. Lo que le quiero preguntar es, entre 60 y 70 goles que marcó, ¿con cuál se queda? ¿Cuál fue el gol que más siempre va a recordar usted en su vida, o que siempre recuerda? Le pido si tiene el top 1 de su gol favorito, de los 68, o 70 que alcanzó a marcar. 68, creo que se fueron, que tengo la estadística, pero mire, hay unos goles, yo recuerdo un gol que hice en Ibagué, en Ibagué, y fuimos, estaba la Vuelta a Colombia, y nosotros estábamos en el Hotel Rat, en Ibagué, y la Vuelta a Colombia, llegaba al estadio de Ibagué en la mañana, y pedimos permiso al técnico, y nos fuimos hasta la línea, varios jugadores, a ver, a ver subir a, a Alñato Suárez, porque era la rivalidad, y bajar a Cochise Rodríguez, y, y resulta que, eh, el Ibagué le sacó como tres minutos en esa, en esa, en la subida, a Cochise, y Cochise lo descontó en la bajada, y, eh, tuve la oportunidad de almorzar en el hotel con ellos, en, en, estábamos en el, en el almuerzo, y, y yo invité a Cochise al, al partido, y él fue, y ese metió a la cancha, a felicitarme, por un gol que hice, que agarré la pelota de la mitad de la cancha, y me fui amagando, que le iba a pasar, que le iba a pasar, y llegué hasta el arquero, y saqué al arquero, y hice el gol, ese es un gol, que lo recuerdo muchísimo, hay otro gol, que le hice a Otoniel Quintana, en el Pascual Guerrero, eh, venga, pero ese, venga, don Germán, pero ese, ese, ese gol en Ibagué, lo hizo con, con qué equipo, con el Cali, o con el, con el, con el Cali, en un partido definitivo, con el Cali contra el Tolima en Ibagué, claro, y jugaba el Camello Soto, en la defensa del Cali, y Hugo Gallego, y tenían un equipazo, un tremendo equipo, y, y, ¿cómo fue el gol? ¿se acuerda cómo fue el gol? El gol fue sacando a todos, sacando de la mitad de la cancha, como cinco o seis jugadores, hasta llegar al arquero, hasta llegar al arquero, que bien, y cuando, sí, dígame, y cuando, cuando hice el gol, cuando hice el gol, pues yo salí, a gritar para allá, y estaba sentado, en el banco, con los jugadores suplentes de Cochise, pues lo habían dejado entrar, porque era Cochise Rodríguez en ese momento, y, y entró, y me abrazó, y bueno, entonces, tengo ese gran recuerdo, de, de ese gol, y otro que le hice a, de Chalaca, de Chilena, a, al, al arquero, eh, paraguayo, de Santa Fe, de Millonarios, de Millonarios, en el sentido, de, de, de Chilena, yo no sé, yo tenía ganas de preguntarle, a don Hernán Peláez, si alguno, si es recordado, algún gol de Chilena, yo lo hice en el, sesenta y siete, eh, con el Cúcuta Deportivo, eh, en Bogotá, a, a, no a Pacheco, sino al, al paraguayo, se me olvidar y tal, el nombre, y uno que le hizo, Toniel Quintana, de Tacos, son varios goles, que tengo, no muchos, pero si algunos, que tengo, en el recuerdo. es que lamentablemente, nos sacando el tiempo, y con usted necesitamos, por ahí, tres horas de tanto, para hablar de un histórico, ¿qué pasó con el Cali? Aquí, aquí hay dos preguntas rápidas, ¿usted alcanza a jugar con el Barbie Ortiz, en América, o en el Cali, o no? Con el Barbie jugué en el Cali, con el Barbie jugué en el Cali, y estuvimos en una selección también. Ya, que bien, y aquí me dice lo siguiente, que usted, usted una vez, paró un partido, diciéndole al árbitro Chato Velásquez, que el rival estaba jugando con 12, ¿eso fue así? Sí, señor, eso es una ley, y el Chato me iba a sacar a, como le gustaba que, a los puños, me dijo, la próxima vez lo saco de una trompada, porque no había tarjeta ni nada, y jugamos, jugamos contra la selección, de Hungría, que venía, era de la selección mundialista, y Agudelo, ni Gentesiderio, ni yo, que era en el medio campo, agarrábamos la pelota, eso era, cambios de 40 metros, y de un lado para otro, y no la agarrábamos, y iban 20 minutos, y íbamos perdiendo 3-0, y yo estaba, ¿contra quién jugaban? La selección de Hungría, contra Hungría, y cuando yo, si no estoy mal, si no estoy mal, esa era la selección de Puskas, de Puskas, esa era la selección de Puskas, sí señor, está bien, y resulta que, no, no nos lo dejaban tocar, cuando, le digo al Chato, que ellos tenían 12, le dije, Chato, usted no se daba cuenta, ellos estaban jugando con 12, y era, era para que parara el partido, era sarcásticamente, claro, porque eran superiores, 10 minutos, duró casi parado el partido, cuando Donales, el martes, nos reúne a todos, y dice que, levántese, quién, si él tiene personalidad, quién paró el partido, tanto tiempo, y yo dije, uy, estoy recién llegado, me echaron otra vez del cali, me echaron, me voy, y entonces Donales, recuerdo que Donales, entonces yo me levanté, yo le dije, Donales, dijo, si no se levanta nadie, quedan todos multados, era, económicamente, se metían a uno las multas, y entonces yo, esto es injusto, y me levanté, le dije, Donales, perdone, fui yo el que paró el partido, y qué hizo usted, le dije, no, que yo le dije al árbitro, al Chato, que ellos estaban jugando con 12, para parar, porque no agarrábamos la pelota, íbamos perdiendo 3-0, 20 minutos, y me dijo, mire, si tuviéramos que pagar el premio, se lo pagaba usted doble, eso estuvo bien hecho, porque si no, nos hubieran metido, nos hubieran metido 10 goles, por lo menos, porque el equipo no, no, no atinaba, no la agarraba, y bueno, ay, me devolvió el alma del cuerpo, y entonces, no, buena salida, después me buscaba, hasta que yo hiciera eso, yo me hablo mucho con Freddy Torres, un gran amigo, que jugó conmigo, con Jairo Arboleda, me comunico seguido, con Guaracha Mosquera, y al Barrio Ortiz, un saludo inmenso, lamento mucho, que muchos de los compañeros, ya se hayan, hayan partido de este mundo, el caso de Agudelo, Cunda Valencia, Oscar López, Joaquín Sánchez, y otros, pero el Moño Muñoz, que lo recuerdo muchísimo, el Moño está cumpliendo años hoy, le mando una felicitación enorme, a Freddy Torres, mi amigo que me comunico siempre con él, siempre me envía algunas fotos, de los equipos del Cali, de los jugadores, de algunos viajes, a todos, los adoro, yo quiero muchísimo a Cali, tengo lindos recuerdos, y mi primera oportunidad que tenga de ir, que lo he, no es una amenaza, sino que le he dicho a los muchachos, a Arbolea y a Guarache, con los que hablo, que tengo, que tengo la hija, mi hija nació en Cali, en el 74, en la clínica de los remedios, de Cali, y es una hija caleña, es la única hija que tengo, y un nieto, Sebastián Camilo Rodas, que en este momento, pues, estudia en Bogotá, está en la universidad, ella está saliendo, está terminando, y ese es el orgullo mío, y las ganas de volver a Cali, para saludar a la gente, a los amigos, estar con los amigos, Amparo Sánchez, que creo que es una periodista, compañera, sí, todavía está por acá, una colega, le mando, le mando un saludo muy especial, a Amparo Sánchez, esa periodista de Cali, pinche al Cali, me imagino, encha de Cali todavía, sí, por acá nos dice Marta Lucía Duque, buenas tardes, reporto Sintonía, qué buena entrevista, recuerdo con mucho cariño, al Burrito González, la gente lo recuerda con cariño, se nos acabó el tiempo, gracias por este espacio, Germán Burrito González, un grande, un histórico, que dejó huella, acá, en el Valle del Cauca, pasó un año por el América, pero ustedes lo recuerdan, más, como grande, del fútbol colombiano, la hinchada del Deportivo Cali, Germán Burrito González, seguramente tendremos, una segunda parte, con muchas más anécdotas, y tendrán mucho más para contarnos, pero le agradezco este espacio, estos minutos, en Deportes Sin Tapujos, nos alegra saber que esté muy bien, de salud, y un abrazo muy fuerte. Gracias, señor Fabiola, y un abrazo para todos, la verdad que me quedo muy emocionado, de haber hablado con ustedes, y saber, de la gente de Cali, de Cali, y a todos un abrazo grande, y un beso para todos, muy amable, gracias.